La traducción que habían hecho antes, que no sé quién es la chirusa que la canta, es un desastre, la han desfenestrado y han acomodado a sus conveniencias, y así cualquiera la canta, señor. Nosotros hicimos la traducción exacta como tiene que ser. La traducción que habían hecho antes, que no se han hecho antes, que no se han hecho antes, que no se han hecho antes. La traducción que habían hecho antes, que no se han hecho antes, que no se han hecho antes, que no se han hecho antes. Bueno, no muy poco, vos sabés que el maestro es muy reservado y aparte no le gusta mucho que se metan en su lírica y el mensaje siempre lo quiere transmitir así, a lo guaso, no le gusta intervención, yo preferí ser un instrumento de su arte.